Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Solo para ti 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 Eres todo lo que pedía Lo que no conocía Y que en ti descubrí Yo tenía una maldura por dentro Y yo Pero en este momento Todo es diferente Y estoy contento Y estoy contento Yo viví en amargura por dentro Y solo hasta este momento Todo lo que buscaba Lo que no encontré Y ella ha llegado a mi vida Ese amor que tanto deseaba y yo quería Ella hacía tiempo, papá, yo se lo pedía Y yo recuerdo aquel día Y yo recuerdo aquel día Mami sin hacia el viento Tú eres mi alimento, ma Me alimento, ma Me alimento, ma Y cada tendo, mami, ti no te suelto Desde que llegaste, ma Y tu me tienesuelto Mi vida sigue fría Para ti Me caliento, ma Me caliento, ma Y ella Me acerción, 가방, no te viento Y yo me siento suave Y yo no me rindo, ma Véngate, mi vida Mami sin hacia el viento Tú eres casi bien sola, eh, eh Para ser eterno, mami, ti no te suelto Desde que llegaste, ven, tú me tienes muerto Mi vida sigue fría, pero en ti me caliento, va Me caliento, va, yeah Yo tenía una amaldura por dentro, yo Pero en este momento Todo es diferente, yo estoy contento, yeah Yo vivía una amaldura por dentro Solo hasta este momento Por lo que buscaba Por lo que me encontré Que ya llegaste a mi vida Ese amar que tanto deseaba y yo quería Que ya hacía tiempo, papá, yo se lo pedía Por lo que me encontré Y yo recuerdo aquel día Que me desperté de noche en una pasadilla Yo soy el que nunca de ese amor me llegaría Por lo que me encontré Y no voy a buscar más Porque tú eres todo lo que en realidad me importa La que quiero y de eso ya me di cuenta Te deseo y no me importa más nada Debo toda mi vida deseándote Y ahora ya nada es igual Porque aquí tú estás Ya no hay agonía Ahora lo que siento es alegría Síguese lo que tengo Mi remedio es un cuerpo y te llevo adentro Muy adentro, más Me domina la pasión y el deseo, más Por ti me muero, más Yo me muero, más Ya me cansé de dar vueltas y vueltas Trabajo cuesta, pero no afecta Tú eres la mujer que para mí eres perfecta Te daré de todo para que no te maldres, piensa, mirena Yo tenía una amargura por dentro Pero en este momento Todo es diferente Yo estoy contento Yo vivía una amargura por dentro Solo hasta este momento Yo lo que buscaba Te juro que lo encontré Ella ha llegado a mi vida Ese amor que tanto deseaba y yo quería Desde así ya tengo papá, yo se lo pedía Te juro que lo encontré Y yo recuerdo aquel día Que me desperté de noche en una pasadilla Yo soñé que nunca en ese amor me llegaría Te juro que lo encontré Llego a la disco a buscar dos vagas Yo, Wally Randy Llego a la disco a buscar dos vagas Y lo que veo es un mar de palas Llego la hora de mover a la nalga Y la hora de azotar la hora, eh Sigan bailando, suéltese Y mala mía, pero tú también Mami, como pa' encender la vida Vamos arriba, chica, dale Vámonos encima, mamita Quiero ver que encendía Eso es lo que me activa Me vuelvo un poco y sin querer Queriendo que toque Mami, tú me vuelves bien loco Tú me vuelves bien loco Hoy está bien, ready, cantín Ven y vamos a buscar dos vagas Por ser la media en la nalga Si la disco está buena, ven baila Si te gusta lo que sientes, no te salgas Despiertan los más sueltos del reggaeton Matando liga Tuo, rebelación Man, yo te invito el vacío Está bien dura, bien dura Se te petó, ok Hey, baby, ven, baja para casa Vamos a ver lo que pasa Si la disco está buena, ven baila Esta noche vine a ganarte dos vagas Llego a la disco a buscar dos vagas Y lo que veo es un mar de palas Llegó la hora de moverla A la nalga A la nalga Sota la hora Sigan bailando Sueltense Mala mía Pero tú también Mami como pensé en mi Vamos arriba Chica dale Vamos encima Mami te quiero Encerrías Solo que me activas Te vuelvo un poco Y sin querer Que el tiempo te toque Mami tú me vuelves bien loco Esta noche vine a buscar dos palgas que anden en falda Para cambiarte la fila es larga y valga lo que valga No me voy aquí, no me basta guayarte de esa palga Si ahora el guayoteo seguía por ti, me tiro a la mica Yo sé que tienes papilla pa' reggaeton Si ahora el guayoteo seguía por ti, me tiro a la mica Yo sé que tienes papilla pa' reggaeton Llego a la disco a buscar dos palgas Y lo que veo es un mar de palgas Llegó la hora de mover a las nalgas Porque el guayoteo está en la hora, eh Sigan bailando, suéltese Y mala mía, pero tú también, bien No me ve como pa' encender Yo, Willy, Randy Oye, Live Music That's a DJ Jan Santana Estos son Estos son Los más sueltos Síguelo ahí Patealo ahí No seas mala Mírame a la cara Yo, Willy, Randy Yo, Willy, Randy ¡Llegó!